Era un buen desafío porque era un equipo grande de Ecuador, un equipo ya posicionado a nivel sudamericano y obviamente era un desafío para... en ese momento tenía un buen plantel, había que pelear los campeonatos como lo pelea siempre, así que era un reto al cual me gustaba, básicamente fue esa. Inclusive fue lo que me hizo inclinar por venir. Y hoy la comunicación es total. Si bien no la conocía de cerca y no conocía a los dirigentes muchos, sabía cómo estaba organizado y sabía que era lo que era Liga más que nada. Igualmente me sorprendió, era mucho más de lo que yo sabía. Mi relación con los jugadores es la que a mi criterio tiene que tener un técnico con su plantel. Es una relación muy profesional con un acercamiento en determinado momento necesario para tratar de solucionar los inconvenientes y problemas que se suscitan en cualquier plantel del mundo. En el primer semestre tuve diferencia con algunos jugadores y es normal cuando uno tiene que hacer alguna sustitución, algunos cambios, que el jugador no esté de acuerdo. Entonces, indudablemente uno tiene problemas, pero esos tipos de problemas se van solucionando cuando el jugador o el resto del plantel también empieza a entender que uno no tiene ningún capricho. Lo que pasa es que a veces le tocan salir jugadores ídolos, jugadores importantes que han tenido un pasado excelente y maravilloso. No, bueno, yo creo que en ese sentido fui hablando con Alfonso y a mi criterio Alfonso es uno de los jugadores que más le ha dado a Liga y que le sigue dando, pero creo que el capitán tenía que estar presente en cada partido. Y él ya está en una etapa de su carrera donde no le permitía estar todos los partidos de titular, entonces hablé con él y decidí darle a Urrutia la capitanía porque pensaba en ese momento que era lo más adecuado. Bueno, básicamente es el plantel de jugadores que tiene, es la única verdad. El que no quiera entender esto, está equivocado, esto es lo principal. Después estamos nosotros que como cabeza de grupo hay que organizarlo, hay que desarrollar un trabajo, convencerlos de lo que hay que hacer. Una dirigencia atrás que mantiene a estos jugadores en su conformidad, pero básicamente por el gran plantel de jugadores que tiene. La dirigencia lo ha manifestado y lo ha hecho que Liga sea mucho más que un equipo de fútbol. Indudablemente que los resultados también han ayudado a eso. Indudablemente que los resultados también han ayudado a eso. Indudablemente que los resultados también han ayudado a eso. Liga campeón. 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 ¡Suscríbete al canal!